Ok, acá estamos de nuevo, bien Ok, esto sería, aquí, así se abre la primera vez, bien, como ven, lo único que tenemos adentro, como asset, en este caso sería esta propia carpeta, que es una, perdón, esta propia escena, que es una escena vacía, bien, lo que tenemos aquí es una cámara y una luz direccional, bien, aquí lo que tenemos, bueno, aquí tenemos, esta es la interfase básica de Unity, bien, aquí tenemos, esto aquí sería jerarquía, la jerarquía es donde están los componentes que están dentro de la escena, bien, en este caso estos componentes se llaman GameObject, cualquier cosa que yo pueda crear acá adentro, que pueda importar acá adentro, se va a considerar un GameObject, bien, como si nos fijamos, yo creo, por ejemplo, si yo creo un Empty, bien, que sería un objeto vacío, ese objeto vacío tiene, aquí tenemos esta pestaña que se llama Inspector, aquí tenemos dentro de ese GameObject, que como ven, me lo reconoce como GameObject, o sea, por defecto me pone el nombre de GameObject, bien, trae un solo componente que es el Transform, bien, el Transform es algo que es común a todos los GameObject, bien, habría, en este caso podríamos explicar que existen otro tipo de componentes, en este caso, por ejemplo, los componentes que son del UI, bien, que son elementos 2D en un mundo 3D, básicamente, eso sería la UI, que en vez de tener un Transform, tienen un RectTransform, pero básicamente lo mismo, este RectTransform depende del Canvas, que sería esto de aquí, bien, cuando yo quería un texto, me creó automáticamente un Canvas, bien, yo ahora, por ejemplo, lo pongo en 2D, bien, yo pongo la vista en 2D, van a ver que esto de aquí es un elemento 2D dentro de un mundo 3D, bien, yo, por ejemplo, escribiera algo acá en el texto, por ejemplo, vamos a ponerlo, no sé, en blanco, porque está en negro, en negro no se va a ver nada, bien, yo lo escribo en blanco, se me salió, esto puede pasar, a mí, en este caso, lamentablemente, la versión de Linux, por lo menos, es bastante inestable todavía, por más que ya es una versión, ya es una versión final, bien, todavía tienen ciertos problemas de estabilidad, bien, pero bueno, puede pasar esto que se cierre, a mí, lamentablemente, pasa mucho, en Linux pasa mucho que se cierre, bien, estamos diciendo, aquí tenemos, los componentes tienen, todo, en Unity, todo es un GameObject, en este caso, la main camera, que es la cámara, es un GameObject que tiene, dentro de su interior, tiene un componente que es el Transform, y después tiene otro componente, que en este caso, este componente es la cámara, que es la, o sea, en este caso, la cámara es un componente, bien, y después tenemos un Audio Listering, que el Audio Listering es, su nombre lo está diciendo, es escucha, es un componente que escucha el audio, bien, si yo no tuviera este Audio Listering en la cámara, en la cámara, el sonido, por ejemplo, no se reproduciría, bien, no saldría por los altabuses, bien, yo acá, en este caso, puedo agregar los componentes acá, yo puedo agregar cualquier tipo de componente acá, a la cámara, porque realmente es, así es como funciona Unity, Unity funciona en base a GameObjects, en base a componentes, y se me colgó de nuevo, la puta que le parió, bueno, vamos a ver, ven que ya la segunda vez ya, las siguientes veces, lo que tarda en iniciar es la primera vez, la segunda vez ya no es tan complicado, porque no tiene que crear componentes, pero bueno, cuando nosotros, a mí y a nosotros vayamos poniendo mayor cantidad de componentes, seguramente sí se va a complicar también en el inicio, bien, aquí tenemos el inspector, que ya les digo, el taller es que el inspector, es que nos muestra los componentes dentro de un GameObjects, nosotros aquí podremos, en el, la jerarquía, que está aquí, en hierarchy, y hierarchy, nosotros podemos crear objetos, o podemos arrastrar objetos, bien, si yo quería acá, por ejemplo, yo acá quería un, no sé, vamos a crear un, un sprite, por ejemplo, un cuadrado, yo lo arrastro acá, me lo va, me lo va a agregar, bien, si yo lo veo acá ya está agregado, bueno, yo lo borro acá, que es, los ha perdido, acá desaparece, porque acá me dice Missing, está perdido, bien, después, acá tenemos la carpeta de proyecto, y la carpeta de, en este caso, la ventana de proyecto, y la ventana de consola, bien, aquí en la ventana de consola nos van a aparecer los errores, y nos van a aparecer los warring, bien, o sea, en este caso, tenemos tres tipos de, vamos a hacer una notificación, que sería este, ese circulito, uno, este, que hay en amarillito, que sería un warring, que no es un error como tal, pero es una apretencia, y en este caso, aquí nos va a aparecer en rojo, lo que sí son errores, los errores hay que solucionarlos, porque no, no funciona, bien, cambio los warring, y los, los warring, ya le digo, son, son advertencias, básicamente, que nos está diciendo que algo está funcionando mal, pero que eso no afecta tanto, y que nosotros podríamos hacer, mandar cosas, que se, desde el código, podemos hacer que aparezcan determinadas, determinadas opciones aquí, en la consola, bien, el proyecto en sí mismo tendríamos, en este caso, ya los assets, que solamos dar un poco más, en profundidad, en otros vídeos, bien, porque de momento no tenemos assets, bien, y aquí tenemos lo que sería el mundo 3D, Unity es un mundo 3D, bien, tenemos X, Y y Z, bien, X e Y, bien, son, en este caso, en este mundo, esto sería la X, que sería el horizonte, la Y sería hacia arriba, que sería el, para saltar, por ejemplo, en este caso, eventualmente, sería ir hacia arriba, y la Z es la profundidad, bien, estamos hablando de ejes cartesianos, básicamente, bien, en cambio, si nosotros tenemos 2D, nosotros pasáramos a un mundo 2D, vamos a tener únicamente el eje Y, que sería este, y el eje Z, perdón, y el eje X, bien, la Z, la profundidad, la vamos a ignorar, básicamente, en un, en, en un mundo 2D, bien, si yo, por ejemplo, tengo la proyección de la luz perspectiva, la cambia ortográfica, van a ver que, ahora, el mundo, se ve en 2D, básicamente, bien, se verían, en teoría, se verían en 2D, bien, aparentemente, aquí nos creó una escena que está vacía, pero, como fijamos, tenemos una cámara, y tenemos una luz direccional, y dentro de la cámara, también tenemos que, tenemos una skybox, bien, skybox, en este caso, es este, esta especie de simulación de cielo, bien, bien, ¿cómo nos movemos en Unity? ¿Cómo nos movemos dentro del inspector, por lo menos? Dentro del inspector, nos movemos de la siguiente forma, vamos a ponerlo como estaba, que sería en perspectiva, dentro de, nos movemos utilizando estos gismos de aquí, bien, esto es la mano, está para moverse, bien, esto de aquí, sería para mover los objetos, bien, yo puedo mover aquí, los objetos, bien, esto de aquí, sería para rotar los objetos, bien, yo ven, la cámara se está moviendo, la estoy rotando, la estoy rotando en todos los ejes, bien, la puedo rotar en todos los ejes, como ven, eje rojo es el eje Z, perdón, el rojo es el eje Y, X, perdón, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z, bien, en el caso de que nosotros queramos cambiar el tamaño, achicar o agrandar, bien, en este caso, en la cámara no va a afectar nada, pero si por lo menos yo veo un componente más, que sería, por ejemplo, un objeto 3D, un cubo, por ejemplo, yo al cubo lo puedo agrandar, o achicar, en base, en este caso, si lo muevo desde el medio, lo voy a agrandar de forma profesional, en todos los ángulos, en todos, en todos los lados, pero si yo, yo puedo incluso moverlo, achicarlo desde acá, achicarlo, guardarlo desde acá, y bueno, puedo modificarlo de los diferentes ejes, bien, aquí lo que estamos modificando es la escala, bien, ahora vamos a ver lo que es el transform, el transform, que es el componente básico que tienen, con parte de todos los, lo que den oye en Unity, los Game Objects, perdón, sería, tenemos la posición, la rotación y la escala, bien, que serían estos tres componentes, posición, rotación y escala, bien, la posición es el lugar donde está, básicamente, bien, en base, en este caso, como no es hijo de nadie, básicamente, o sea, el cubo este no pertenece, no está dentro de ningún otro objeto, esta posición es relativa al mundo, bien, dentro del mundo, esto estaría centrado dentro del mundo, bien, en este caso, la escala, es el tamaño que tiene, bien, un cubo en Unity, tiene una, es un metro cúbico, es decir, un metro de alto, por un metro de largo, por un metro de profundidad, bien, entonces, nosotros vamos a tomar siempre como referencia, si nosotros queremos hacer algo en escala real, tenemos que tomar como referencia, el tamaño de un cubo, bien, ahora podemos, por ejemplo, para poner un piso, nosotros podemos poner un plano, bien, un plano, si nos ven, un plano es un elemento 2D, en un mundo 3D, bien, porque yo, incluso vamos a ver, si yo roto el plano, van a ver que, este plano, si lo roto, van a ver que no tiene, no tiene un, estamos diciendo que, los planos en Unity, no tienen, no tienen profundidad, básicamente, bien, es un elemento 2D dentro, en un mundo 3D, tenemos, un eje X, tenemos eje Y, pero no tenemos eje Z, no tenemos una profundidad, hacia abajo, bien, en este caso, voy a encontrar una forma de grabarme, que no se me cuelgue tanto, bien, pero bueno, podría agregar objetos 2D, que por ejemplo, sería un plano, bien, un plano, es una geometría muy, muy grande realmente, pero bueno, aquí por ejemplo, nosotros miramos un objeto 3D, bien, un objeto 3D, tiene un mesh, que el mesh, es lo que hace que, se pueda mostrar, bien, en pantalla, bien, después teníamos el material, entonces tenemos el mesh render, después tenemos el mesh collider, bien, vamos a explicar de nuevo, vamos a ver de nuevo, voy a seguir así, hasta que, me deje, bien, eh, ok, acá me está tirando un error, vamos a ver si me permite bajar, no sé, ok, ya estaríamos acá, en principio, bien, les decía, un objeto 3D, en este caso, que sería, en este caso, un plano, para que pueda funcionar, tiene que tener, y se cortó, se, se colocó de nuevo, solo, bien, le voy a seguir abriendo, hasta que funcione, el detalle es que, en Linux, por lo menos, de mi experiencia, que llevo bastante tiempo, usándolo en Linux, las versiones de Linux, no son muy estables, que digamos, bien, pero bueno, en el caso de yo, por lo general, lo que suelo hacer es, ir guardando, casi a otro tiempo, y entonces, no se cuelga tanto, se crea una esfera, un plano, y dentro de ese plano, arriba de esto, vamos a poner, un cubo, bien, en este caso, como nosotros, quedamos el cubo, en 0, 0, 0, si se fijan, está en el centro, del plano, bien, se quedó, en el centro del plano, pero como ven, quedó, la mitad hacia abajo, y la mitad hacia arriba, entonces, yo tendría que levantarlo, y yo lo pongo en 0,5, que sería ahí, 0,5, estaría, por encima del suelo, bien, quedaría por encima del suelo, bien, vamos a guardar, en este caso, vamos a, la esfera, y vamos a, guardarla, con ese nombre, vamos a, save, send, en este caso, vamos a guardarla como, sample send, reemplazar, ahora sí, ven, por defecto, en unity, al tener una luz direccional, ya tenemos, luces, ya tenemos sombras también, como ven aquí, se está reflejando en sombra, y esto, o sea, este plano recibe sombra, y en este caso, el cubo proyecta sombra, bien, si yo, deshabilitar la luz direccional, quedaría todo oscuro, o prácticamente oscuro, no quedaría totalmente oscuro, porque para que quedara totalmente oscuro, no tendría que haber un skybox, como ven, el skybox, que es el cielo, el cielo, de por sí, da iluminación, que es la realidad, la realidad del firmamento, produce luz, bien, pero es una luz muy tenue, firmamento, en este caso, que sería estrella el cielo, bien, por más que no haya sol, bien, la luz direccional es lo más parecido, que tenemos en Unity, a la luz del sol, bien, entonces, en principio sería eso, después nosotros tenemos otro tipo de luces, que solo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, vamos a explicar, en sí mismo, la idea era esto, mostrarles, los componentes básicos, sería la escena, el game, básicamente es la vista previa del juego, bien, aquí podríamos ver, que por ejemplo, nosotros podemos, entre una escena, nosotros podemos hacer, como ya habíamos dicho, que se vea en 2D, bien, si nosotros quisimos para algo, podemos habilitar o deshabilitar la iluminación, en este caso, podemos habilitar o deshabilitar componentes, bien, si yo no quiero, si yo quiero trabajar, más limpio acá adentro, más rápido, voy a deshabilitar todos los componentes, pero en este caso, nosotros, el skybox lo queremos ver, si hubiera o no hubiera una fog, la queremos ver, este tipo de cosas, bien, bien, en este caso, y aquí tendríamos que solo la parte de los guismos, bien, nos guiamos en esto, esto es la luz, esta es la direccional, que está dibujada como un sol, bien, acá tenemos la cámara, que es un guismo también, porque como la cámara, en este caso, no es un objeto que tenga, tenga forma en sí mismo, sino que es un, como ven, lo único que tiene, es una, el objeto cámara, y transform, pero no tiene un mesh render, entonces, la mejor forma de encontrar la cámara siempre, es que tenga un guismo, bien, bien, ahora yo no la encuentro, está ahí, pero yo no la encuentro, porque no hay un guismo, que me muestra que está ahí, bien, otro detalle que tendríamos que tener en cuenta, es que aquí tenemos, esto de aquí, este de aquí, este guismo de aquí, es para trabajar en 2D, y este guismo de aquí, es el que seguramente, es más interesante de todos, porque este guismo nos permite trabajar, con todo, básicamente, si yo, tomo este guismo de acá, puedo mover, agrandar o achicar, bien, este de aquí, me permite rotar, y este de aquí, me permite mover, bien, este es el guismo más completo, si se quiere, que tenemos, de todos los que tenemos aquí, todas las formas de manipular, esta es la más completa, yo puedo mover, ven, puedo mover en un solo eje, bien, puedo mover, puedo agrandar o achicar, en todos los ejes, eventualmente, podría, aquí, vengo aquí, agrandando o achico, en cada eje, bien, acá no estoy viendo, el eje verde, pero bueno, el eje verde, supongo que está acá, el eje verde, este de aquí, y yo puedo mover, y puedo rotar también, entonces, este guismo es el más completo, de todos, es el que mayormente vamos a utilizar, bien, y aquí lo que tendríamos, en este caso, sería el pivot, que en este caso, nosotros podemos, basarnos en el pivote, que tiene el componente, o en este caso, podemos cambiar, que los guismos estos, se basen en global, o en local, bien, si yo por ejemplo, yo meto el plano, dentro del cubo, el cubo dentro del plano, bien, aquí tengo los guismos locales, y los guismos globales, bien, si por ejemplo, si el cubo está rotado, bien, si por ejemplo, yo roto el guismo, el cubo yo lo roto, por ejemplo, lo roto, acá, bien, cuando yo lo vaya a mover, lo estoy moviendo de forma local, yo lo voy a mover, lo voy a mover, en base a la rotación, bien, yo lo muevo, lo muevo en base a la rotación que tiene, entonces, yo no estoy moviendo, si yo lo quiero mover, de forma global, bien, yo lo puedo mover, rotado, y todo lo puedo mover, en base a lo global, y no en base a lo local, bien, lo local sería lo que está dentro de, o sea, global, local sería, ok, está rotado, y yo me muevo, con el objeto rotado, entonces, se va a mover, en base a la rotación, bien, en cambio, lo global sería, yo me muevo, como si no estuviera rotado, lo muevo, como ven, si se fijan, yo muevo la posición, pero no muevo la rotación, o sea, yo me, estoy siempre en la misma posición, ven, estoy moviendo de forma global, ven, yo me estoy moviendo, sin modificar nada, básicamente, como ven, si yo me pusiera, de forma local, se ven, se estaría moviendo, de forma diferente, bien, nosotros estamos trabajando, con objetos rotados, lo mejor siempre es, trabajar de forma, global, bien, vamos a guardar acá, bueno, tendría que ser, save as, hay un atajo, que es control S, bien, que es para guardar, bien, aquí nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, vendríamos acá, files, podemos guardar, control S, salvar como, mayúscula, que en este caso sería, shift, control S, bien, entonces, tenemos que en este caso, tenemos que acostumbrarnos, a mirar, los atajos, bien, para ir para atrás, es control Z, y cosas por el estilo, bien, tenemos la parte de, GameObject, que son los GameObjects, que podemos crear, eso lo vamos a ver un poco más adelante, aquí tenemos los componentes, que podemos agregar, bien, en este caso, GameObjects, son lo que va a venir acá, lo que va a venir a la jerarquía, eso son los GameObjects, y lo que no va a ir a la jerarquía, sino que va a ir adentro, dentro del GameObject, son los componentes, bien, y después lo que teníamos aquí, son las ventanas, bien, son los paneles, en este caso, bien, esto aquí son ventanas, cada ventana es independiente, ven, si yo quiero, lo puedo mover, por ejemplo, yo por la jerarquía, la podría poner, no sé, ahí, bien, yo la jerarquía, la puedo traer acá igual, bien, las puedo mover, esto es una interfase modular, ven, aquí ya tenemos, algunos errores, estos errores, en este caso, es porque, yo estuve manipulando, a troche y moche, realmente, realmente, se dirían, básicamente, bien, y nosotros podríamos agregar más paneles, bien, en este caso, más ventanas, que vamos a ir viendo, por ejemplo, acá tenemos las generales, las ventanas generales son las que nosotros usamos, son escena, juego, inspector, jerarquía, proyecto y consola, bien, estas son las que nosotros vamos a utilizar más, estas, cuatro o cinco,